Muy bueno mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Brawl Stars chicos, luego de tanto tiempo sin subir a este juego, literalmente dos años, más o menos, un año y medio, más, yo creo que son como dos años, estamos aquí chicos, claro que sí, hay un montón de cosas nuevas, Brawlers que en mi vida había visto jamás, y eso es lo divertido de este juego, ¿no? Que hay muchas cositas nuevas, bing bing, podemos recolectar todo esto de chill, tranquilo, vamos a recolectarlo de momento, 640 de oro, 70 de esto cromático, de chrome, 185 de esto, espectacular, tengo 1665, nada mal, la verdad nada mal, me dan 40 de estos, no sé para qué sirven, hay un montón de cosas que no sé para qué sirven aquí, 10 gemotas, 640 más de oro, 70 de estos, ¿ok? y faltan 8 días, 9 días, literalmente, para que esto acabe, ¿será que podré conseguir al tron o chrome? no sé cómo se llama eso, ¿será que lo podré conseguir chicos? ¿será? ojalá que sí, ojalá que sí, a ver, es que hay un montón de cosas, es que el pase está aquí arriba, pero es que no me lo voy a poder comprar chicos, soy pobre, soy pobre banda, soy pobre, pues vale, dicho esto, vamos a continuar, a ver, hay misiones por aquí, que obviamente quiero hacer, oh, derrota 26 enemigos con Fualco, 24 enemigos, inflige daño, oh, a la bestia, me interesa, eh, me interesa, voy a elegir a Penny, aquí, a Penny, y voy a poner el mapa de noqueo, de noqueo, ya que estamos, no, así ese, justamente era ese, le di sin querer, pero justamente era ese, perfecto, uy, Penny tiene una nueva skin, eh, eso me gusta, la verdad, eso me gusta, a ver, Penny, Penny, vamos a la percha, sí, nueva skin, está guay, está Penny de plata, que obviamente es Penny, pero de plata, lo dice muy bien el nombre, pero no vale la pena, son 10.000 de oro, nada, vamos a probar a Penny así chicos, a ver, puedo subirla, pues sí, a 9, pues sí también, pero no lo sé, tú dime, bueno, lo tengo en 8, no está nada mal tampoco, así que, vamos a ver, noqueo, aquí si te mueres, pues te moriste, no hay más, si te mueres, te moriste, banda, este juego es muy llamativo, es como si fuera un vicio, la verdad, es como un vicio, a ver, aquí si te mueres, te moriste, así que cuidado, ok, uy amigo, le di, le di, le di, le di, bumba, vamos, eso me gusta, Penny cuando golpea, cuando golpea la tipa, no, 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 la bestia, uy, lo mató el piper, vamos, la piper, que buena, pues, no, este está muerto ya, o sea, hay un cron, bueno, es que la piper, si ayuda un poquito, ya ganamos, ronda de chill, de chill, lo dice una persona que está muerta, en serio, una persona que está muerta, uy, no lo maté de chiripa, pumba, necesito, uy, piper, no, ya se murió, vamos, ganamos de chill, loco, eh, este es tu ídolo, pues, sí, ganamos de chill, loco, eh, mi equipo es muy tocho, ojito con esto, eh, este equipo es muy tocho, derrota 15 enemigos, llevo 11, porque he estado jugando fuera de cámara, obviamente, bueno, ¿quién fue que no aceptó el piper o el cron? el crow, el crow, perdón, el crow, oh, el crow no aceptó, se la perdió, se la perdió, porque este equipo está rotísimo, este equipo está rotísimo, se la llevó de calle, se la llevó de calle, no tenía deseo de otro más, te lo digo en serio, no tenía deseo de otro más, uy, la piper se la metió fina, eh, oh, que esto te cura vida más rápido, oye, entonces está bien, eh, no lo sabía, güey, no lo sabía, produciendo cosas nuevas, vamos, let's go, let's go, let's go, let's go, vamos, de chill, de chill, banda, de chill, de chill, no, ya se murió, en pocas palabras, ya, a la bestia, arrasamos, banda, no, es que arrasamos aquí, de una forma muy fuerte, eh, muy fuerte, pues, eh, el bot dijo que sí, que le gusta, vamos a tratar de completar, chicos, la misión de conseguir las 15, las 15 kills, me faltan 3, tengo 2 rondas, puedo matar, bueno, si juego bien, en, hasta en una ronda me la puedo sacar, eh, así que, cuento con esto, eh, cuento con esto, que luego de tanto tiempo sin un árbol alzar, no estoy tan mal, eh, podría estar peor, la verdad, uy, siento lagasos, eh, siento que hay gente con lag, uy, amigo, que, que, que vergaso le metí a este tío, uy, loco, hay que tener mucho cuidado, la piper, obviamente, metiéndola fina, fina filipina, ok, no cuela nada, no, ok, ok, con peli tendré que jugar, ¡vámonos! no, amigo, me la metieron doblada, eh, no, amigo, me la, no la metieron doblada, hay uno aquí, loco, hay uno a la izquierda, cuidado, no, 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 la metieron doblada, uy, matalo, matalo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, mierda, bueno, a ver, a ver, tenemos que remontar, tenemos que remontar, tenemos que remontar, esto no se puede quedar así, esto no se puede quedar así, como que me llamo, Juanito Alcachofa, Juanito Alcachofa, uy, amigo, cuidado, cuidado, vos no te mueras, no, vos no, vos no te mueras, no, y me mataron de último, nada, nada, terrible, terrible, no todas se ganan, banda, no todas se ganan, lamentablemente, bueno, si todas se ganaran, no fuera entretenido, no fuera entretenido, así que cuidado, bueno, hice daño, por lo menos, hice daño, que se vaya mi equipo, pues no pasa nada, no los necesito, no los necesito, realmente el bot tiraba esas minas así como, a lo idiota, la tiraba entre las hierbas, tú lo que tenías que ponerla era directamente, en un lugar que pasen muchas, muchas personas, o sea, donde pasen muchos jugadores, en la hierba, pues, ¿quién va a pasar? Nosotros mismos, la Penny, mi Penny, la Piper, hay que tener mucho cuidado, que la Piper, mientras más lejos esté, más fuerte te da, uy amigo, se llevó esa, se llevó esa, bien fina, mátalo, mátalo, vamos, vamos, una muerta, no se mueran, mierda, lo primero que digo, lo primero que digo, no, nos mató a los dos, nos mató a los dos, qué cabrón, ya, manos le van a faltar, manos le van a faltar, para pelarla, lo digo en serio, manos le van a faltar, no, no, no te tiralo, idiota, no te tiralo, idiota, uy, no llegó, uy, no llegó, no llegó de chiripa, no llegó de chiripa, uy, uy amigo, uy, uy, ganamos esta, loco, vamos, ese tanque me ayudó aquí, a ver, lo voy a poner aquí, para que toque los juegos, esto ayudó bastante, uy amigo, ayuda bastante, por lo menos entretener un poco, al rival, y todo eso, uy amigo, uy, mataron a, uy, vamos, lo maté, vamos, 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 estelar, estelar, lo maté, lo maté, ahí se ve, ahí se ve clarito, pum, 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 uy amigo, estelar, de calle, de calle, es que me lo tenían que dar, sí o sí, estelar, de calle, y en desventaja, cuidado, en desventaja, me pusieron personas, que no sabían casi jugar, uy amigo, o sea, jugar no, es que tenían pocas copas, chicos, me sabe mal, pero, me la saqué, y la puse, placa, placa, en la mesa, cuidadito con eso, eh, cuidadito con eso, pues nada chicos, dicho esto, espero que os haya gustado el video, si quieren más probable estar en el canal, simplemente comentarlo, obviamente en la caja de comentarios, y nos vemos, en, la, próxima, chao, chao,